Vamos con las manos arriba, vamos con las manos Vamos con las manos arriba, vamos con las manos Vamos con las manos arriba, vamos con las manos Vamos con las manos arriba, vamos con las manos Pero con palmas, pero con palmas Pero con palmas, pero con palmas Para que lo baile Me dejaste solo, sin ti ya no sé qué hacer Me quedé muy triste llorando por tu querer Me dejaste solo, solito sin un porqué Te pido que vuelvas y regreses otra vez Te pido que vuelvas y regreses otra vez Arrebatadora de amor, arrebatadora de amor Te fuiste y te llevaste mi pobre corazón Arrebatadora de amor, arrebatadora de amor Te pido que no devuelvas y tengas compasión Arrebatadora de amor, arrebatadora de amor Te fuiste y te llevaste mi pobre corazón Arrebatadora de amor, arrebatadora de amor Te pido que no devuelvas y tengas compasión Bomba Me dejaste solo, sin ti ya no sé qué hacer Me quedé muy triste llorando por tu querer Me dejaste solo, solito sin un porqué Te pido que vuelvas y regreses otra vez Te pido que vuelvas y regreses otra vez Arrebatadora de amor, arrebatadora de amor Te fuiste y te llevaste mi pobre corazón Arrebatadora de amor, arrebatadora de amor Te pido que no devuelvas y tengas compasión Vamos, 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 che Para todas esas que nos enamoran Y nos roban el corazón Arrebatadora de amor, arrebatadora de amor Te pido y lo devuelvas y tengas compasión Arrebatadora de amor, arrebatadora de amor Te fuiste y te llevaste mi pobre corazón Arrebatadora de amor, arrebatadora de amor Te pido que no devuelvas y tengas compasión Me he pasado cien mil canciones buscando Tu risa en tus ojos, tu boca y tus manos Dormías cada noche en mí Me despertaba con doble latín He escuchado el eco de un adiós Y un te quiero dueño de mis labios Quisimos vivir viviendo despacio Ahogando las brisas en besos callados Pero nos alimentamos bien De sueños y proyectos por ser Construimos un amanecer Aunque a veces nos constro que Te volvería a llamar Y volvería a empezar Y lo haría con menos reproches y más Verdades quizás Te volvería a besar Pero tocándote más Volvería sin frenos Ni tantos reflejos De una vida fugaz Gracias por ser Quien lleva las filientas Cuando quema la sed De ser quien yo quiera Por mirarme como nadie me miró Por hacer de la tristeza Una opción Y llenarme de tanta verdad Cuando el mundo no hace más Que divagar Te volvería a llamar Y volvería a empezar Y lo haría con menos reproches y más Verdades quizás Te volvería a empezar Te volvería a besar Pero tocándote más Volvería sin frenos Ni tantos reflejos De una vida fugaz Te volvería a besar Te volvería a besar Y volvería a empezar Y lo haría con menos reproches y más Verdades quizás Te volvería a besar Te volvería a besar Te volvería a besar Déjame quedarme con tus besos Déjame redarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado O si quieres vamos paso a paso Déjame quedarme con tus besos Déjame redarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo Déjame perderme entre tu cuerpo Déjame perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado O si quieres vamos paso a paso No hace falta luna si está tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Quédate conmigo Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo Pa' dormirme en tu mirada Quédate conmigo Y desperta contigo todas las mañanas Música Tócame, háblame, mírame, búscame No te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz Y ser tu novio para siempre Tócame, háblame, mírame, búscame No te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz Y ser tu novio para siempre No hace falta luna si está tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo Pa' dormirme en tu mirada Quédate conmigo Y despertar contigo todas las mañanas Música Tócame, háblame, mírame, búscame No te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz Y ser tu novio para siempre Tócame, háblame, mírame, búscame No te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz Y ser tu novio para siempre Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta que te quedes No hace falta que te quedes No hace falta que te llores No hace falta que te llores Si nos veremos arriba No hace falta que te llores No hace falta que te llores Que me quiero morir A tu lado Ay, te amo Ay, te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor No hace falta que soñemos Solo cambia el escenario, en la escena del amor No hace falta que te mientas, no hace falta que lo pidas No hace falta que me extrañes, si te encontraré algún día No hace falta decir, que me quiero morir a tu lado, te amo No hace falta que soñemos, que es mentira, que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario En la escena del amor, del amor Y como dice el loco, bailalo porque es por eso No hace falta que soñemos, que es mentira, que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario En la escena del amor Del amor Dime Dime Quien tiene ahora tus besos, aquellos que fueron míos Dime si me has olvidado, si me has dejado de amar Quiero poder remontar el tiempo, para traerte conmigo A presionarte con fuerza, y no dejarte escapar Donde quiera que estés, si te acuerdas de mí Piensa que no he podido, echar al olvido, aquel gran amor Cada día estaré, suspirando por ti Estaré en tu ventana, y en cada mañana, saliendo el sol Mami Donde quiera que estés, si te acuerdas de mí Piensa que no he podido, echar al olvido, aquel gran amor Cada día estaré, suspirando por ti Estaré en tu ventana, y en cada mañana, saliendo el sol Americana Uy, no, no, no Conjugadora Ha inventado la gente, la computadora En el siglo XXI, está de moda Te buscan de un cariño, por computadora La ves en la pantalla, y te enamoras Compu, compu, computadora Búscame la chica, que me adora Compu, compu, computadora Si encuentras una placa, en buena hora Compu, compu, computadora Compu, compu, computadora Búscame la chica, que me adora Compu, compu, computadora Si encuentras una gorra, en buena hora Retro Para que lo bailes Un anillo en el dedo, es mi mujer Una estrella en el pelo, es mi mujer Un secreto al oído, un sabor conocido Un color familiar Toda una vida Báilalo, che Un anillo en el pelo, es mi mujer Un anillo en el dedo, es mi mujer Un anillo en el dedo, es mi mujer Fieresilla dormida, es mi mujer Una voz escondida, es mi mujer Una voz escondida, es mi mujer Fieresilla dormida, es mi mujer Una suave meleno, un amor sin veneno Una forma de amar, es mi mujer Una forma de amar, es mi mujer Y así, la quiero Así, amor de cuerpo entero La quiero, mujer Y así, la quiero Así, mujer Cada momento, la quiero Tener Una tarde caliente, es mi mujer Una noche de viento, es mi mujer Una lluvia constante, un te quiero distinto Un encanto total, enamorada Y así, la quiero Así, amor de cuerpo entero La quiero, mujer Y así, la quiero Así, mujer Cada momento, la quiero Cada momento, la quiero Tener Esa mujer Y así, la quiero Así, amor de cuerpo entero Y así, la quiero Y así, la quiero Y así, la quiero Así, mujer Cada momento, la quiero Tener La quiero Tsch,irler Si estás triste y aburrido Si estás muy deprimido Y las penas quieres olvidar Vente, al baile yo te digo Que esto se pone bueno No vas a parar de bailar Mira que la noche está muy buena Y todas las chicas quieren más y más y más Más y más y más Mira que el baile está bueno Vamos a bailar Mira que el baile está bueno Vamos a gozar Mira que el baile está bueno Vamos a bailar Mira que el baile está bueno Vamos a gozar Si se te escapó tu placa Te dejó solo en casa Y ella se fue a carabañar Mira, no lo pienses dos veces La vida es una sola No sirve de nada pensar Mira que la noche está muy buena Y todas las chicas quieren más y más y más Más y más y más Mira que el baile está bueno Vamos a bailar Mira que el baile está bueno Vamos a gozar Mira que el baile está bueno Vamos a bailar Mira que el baile está bueno Vamos a gozar Para que no baile Para que no bale Mira que el baile está bueno Vamos a gozar Mira que el baile está bueno Vamos a bailar Mira que el baile está bueno Vamos a gozar ¡Abríete, abríete! ¡Cumbia! Te miro a los ojos y creo saber que no está todo bien Estando tan cerca te siento tan lejos y puedo entender Que ya no me quieres más, que no me miras igual Que calla tu boca y me dicen tus ojos que te marchará Ya no digas nada, no gastes palabras, ¿total para qué? Prefiero quedarme con este silencio que invade mi ser ¿Por qué no me quieres más? ¿Por qué no quieres hablar? Si hay otro en tu vida no inventes mentiras y me dejarás Y antes de marchar déjame tocarte por última vez Déjame robarte de esos bellos labios esa dulce miel Dime al oído, hazlo muy despacio que vas a volver Miente convencida, solo dame tiempo para no caer Y antes de marchar déjame tocarte por última vez Déjame creer que nada ha cambiado y acaríciame Tómame en tus brazos, lléname de besos, solo ámame Y hay que dar lo mío, vente lentamente Para no volver Y antes de marchar déjame tocarte por última vez Déjame robarte de esos bellos labios esa dulce miel Dime al oído, hazlo muy despacio que vas a volver Miente convencida, solo dame tiempo para no caer Y antes de marchar déjame tocarte por última vez Déjame creer que nada ha cambiado y acaríciame Tómame en tus brazos, lléname de besos, solo ámame Y hay que dar lo mío, vente lentamente Para no volver Para no volver No No puedo creer lo que me está pasando No puedo saber si voy a superarlo Justo la encontré, te lo juro mi hermano Cuando la miré, él le estaba besando No puedo creer lo que me está pasando No puedo saber si voy a superarlo Justo la encontré, te lo juro mi hermano Cuando la miré, él le estaba besando Entonces pensé, ay qué carajo hago Me vuelvo, le espero en mi casa sentado Cuando abra la puerta, quebraré en un llanto Y ahí le diré lo que ahora estoy pensando Me voy No expliques nada, yo me voy Hoy termino la relación No quiero más de tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me voy No aguanto más la situación Qué pena lo de nuestro amor Me hicieron daño tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me voy No puedo creer lo que me está pasando No puedo saber si voy a superarlo Justo la encontré, te lo juro mi hermano Cuando la miré, él le estaba besando Entonces pensé, ay qué carajo hago Me vuelvo, le espero en mi casa sentado Cuando abra la puerta, quebraré en un llanto Y ahí le diré lo que ahora estoy pensando Me voy No expliques nada, yo me voy Hoy termino la relación No quiero más de tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me doy No aguanto más la situación Qué pena lo de nuestro amor Me hicieron daño tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me doy Azúcar, che ¿Pa' qué doy? Con el Uber, señores Gracias, mi hermano Diego Aguántela con el che Me voy Me voy No expliques nada, yo me voy Hoy termino la relación No quiero más de tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me doy No aguanto más la situación Qué pena lo de nuestro amor Me hicieron daño tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me doy Si no quieres que no te quieran Si no quieres que yo te adoro Si no quieres que no te quieran Ay mujer, no me enamores Si no quieres que no te quiera Si no quieres que yo te adore Si no quieres que yo te quiera Ay mujer, no me enamores Bailándola conocí Esa chica estaba buena Me dijo que estoy bonita Como galen de novela Las horas fueron pasando Y rápido comprendí Que me estaba estergiando Que chamuyo me comí Si no quieres que no te quiera Si no quieres que yo te adoro Si no quieres que yo te quiera Ay mujer, no me enamores Si no quieres que no te quiera Si no quieres que yo te quiera Si no quieres que yo te quiera Ay mujer, no me enamores Para que siga bailando Si no quieres que no te quiera Si no quieres que yo te quiera Si no quieres que yo te adoro Si no quieres que yo te quiera Ay mujer, no me enamores La compañía es de su casa Y un beso yo le robé Me dijo que pasó el celo Y más tarde llámame Me fui corriendo a mi casa Y un mensaje le mandé La maldita me clavo el visto Ay de caray yo quedé Ay se mamoché Si no quieres que no te quiera Si no quieres que yo te adoro Si no quieres que yo te quiera Ay mujer, no me enamores Si no quieres que no te quiera Si no quieres que no te adoro Si no quieres que no te quiera Ay mujer, no me enamores Para que no baile La popular Un día viajé al Brasil para traerme una negraza Decían que era muy guapa, muy divertida y poco celosa Pero no contaba yo con lo que me iba a salir Tenía la cara dura, se acababa fiado todo el país ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Esa fiolita yo no la saco ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Está guardada, bien guardadita ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La tengo atada sobre la cama ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, 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 mejor me callo ¡Afríete! ¡Baila, baila! ¡Esa hueá! Esto es una bomba Esto es una bomba La negra se me ha escapado Con las deudas me quedé Y encima tengo a mi casa Un negrito cordobés ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Me la llevaron los gavilanes ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Me la llevaron para otra parte ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuidar el nene, cuidar el nene ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuidar el nene pa' que no llores Cuanteto Cuanteto ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¿Qué fuimos? Te pregunto porque yo nunca lo supe A lo mejor no fuimos nada Y no me has dicho Y solo porque me besabas Yo imaginé que fuimos algo Te fuimos Te pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir Una respuesta Guardo silencio porque no Quiero decirte una mentira Que fuimos Necesito definir mi situación Estuve Estuve No estuve dentro de tu corazón Sospecho Que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia Que a nadie le contaré Que fuimos Que fuimos No me dejes con la duda Por favor Prometo Que no voy a decir Que fuiste un error Que en un re Le ponemos A las noches que te di Que imagen Que imagen Tengo que tener De ti De ti Que fuimos Te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta Guardo silencio porque no quiero decirte una mentira ¿Qué fuimos? Necesito definir mi situación Estuve, oh no estuve dentro de tu corazón Sospecho que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia que a nadie le contaré ¿Qué fuimos? No me dejes con la duda por favor Prometo que no voy a decir que fuiste un error ¿Qué nombre le ponemos a las noches que te di? ¿Qué imagen tengo que tener de ti? Sigue bailando Cuando me voy para el baile las mujeres me provocan Cuando me voy para el baile las mujeres me provocan Y cuando me oyen cantar gritan, gritan como locas Y cuando me funcen cantar gritan, gritan como locas Si al escenario me ven salir todas hacen un suspiro Si al escenario me ven salir todas hacen un suspiro Ay, negrito, qué bueno estás, me susurran al oído Ay, negrito, qué bueno estás, me susurran al oído Por eso, negra, que solterito me quedaré Nunca, nunca me casaré 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 Cuando me voy para el baile Las mujeres me provocan Cuando me voy para el baile Las mujeres me provocan Ay, cuando me oyen cantar Gritan, gritan como locas Y cuando me oyen cantar Gritan, gritan como locas Si al escenario me ven salir Todas hacen un suspiro Ay, negrito, que buena estás Me susurran al oído Por eso, negra Solterito me quedaré Nunca, nunca me casaré 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 Solterito me quedaré, 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 nunca, nunca me casaré ¡Opa!